El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICI, Francisco Dalanese, anunció que al menos 40 personas que trabajaban en esta comisión no serán recontratadas debido a falta de presupuesto. Esto entonces llegaría a representar una reducción en el personal del 28%. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Francisco Dalanese, anunció que la comisión se quedará con menos de 200 trabajadores, luego que por falta de presupuesto no le renovaran el contrato a casi un 30% del personal. En la CICI no se ha dado un solo despido, lo que se hizo fue no renovar contratos. Los contratos se habían suscrito por un año y según se fueron venciendo algunos, desde el 30 de noviembre al 2 de junio, progresivamente no se renovó el 28% de los contratos. Por lo demás ya se ha estabilizado con ese ajuste el presupuesto de la CICI. Como no había presupuesto no se recontrataron. El personal bajó de unos 207 a unos 162. Se debió a la crisis económica mundial, ahora tenemos más donantes, hay más países donantes que antes, pero hay menos plata.